El Albacete se encontró con el gol de Salazar a poco de comenzar el partido y el Mallorca realizó una de las más penosas exhibiciones de nulidad en el remate de las muchas jugadas de ataque que lograron tejer. Fue mejor dentro de la mediocridad el equipo insular, pero nadie arriba fue capaz de tener la serenidad suficiente para templar un balón hacia la portería de Conejo. Y cuando lo hizo, minuto 32 de la segunda parte, el árbitro Canario Sosa Saavedra anuló un gol legal a Stossi. En el minuto 10 un centro de Menéndez termina en las botas de Salazar que con su proverbial maestría logra un derechazo que se cuela limpiamente en la portería de Covero. Covero sustituía hoy a Estelea que estaba concentrado con su selección nacional rumana. El Mallorca demostraba un mayor sentido de la combinación y el apoyo, pero era lastimoso ver como en la culminación fallaba estrepitosamente. Aquí es Álvaro. Poco después, a centro de Sala, Pinilla no alcanza a rematar. Un ejemplo claro de lo que desperdició el Mallorca es este saque de falta con sucesivos fallos de Miloyevic y Stossi que tira muy alto. El Albacete se acercó pocas veces a Covero, una de ellas esta en la que Catali prueba fortuna desde lejos. Pinilla centra muy bien, pero Miloyevic, negado hoy, remata alto en una buena oportunidad del Mallorca. Los insulares intentaron toda clase de combinaciones para sorprender a la defensa blanca, pero la tarde fue tomando tintes de auténtico malfario para ellos. En el segundo tiempo el Albacete niveló algo más el choque y creó algunas jugadas de mayor peligro que en la primera parte. El remate malo es de parro. Álvaro aprovecha un lanzamiento de Pedraza, pero su centro no lo remata con acierto Gálvez, sustituto de Vidal. También lo intentó el Mallorca desde lejos. Sergi lanza con cierto peligro. Gálvez es ahora quien con su centro chut inquieta a Conejo. Minuto 32 de esta segunda mitad. Álvaro vota una falta y el balón llega a Marina que envía a Stossi, quien en posición legal marca el tanto. Sosa Saavedra encima de la jugada comete el error de la tarde y anula injustamente el gol de los mallorquines. En el momento en que mejor se desenvolvían sobre el área. El Albacete pudo marcar poco después en un despiste de la zaga insular, que permite a Aquino plantarse ante Cobel. No acierta con la portería. Minuto 40. Otra jugada polémica en área del Albacete. Marina ha sacado una falta y el balón sale suelto hacia Pinilla, que lo controla y dispara a la red. Sosa Saavedra anula la jugada por mano, que no vemos muy clara, del atacante mallorquinista. En todo caso, no se puede decir que el árbitro estuviera mal colocado, sino todo lo contrario. Esta es la repetición. El despeje de la defensa albaceteña llega a Pinilla, lo controla y dispara. Ahí había anulado ya la jugada Sosa Saavedra. A punto de finalizar el encuentro, Echeverri, sustituto de Aquino, remata flojo un centro de mano. Sobre la actuación de Sosa Saavedra, tuvo Serra Ferrer una opinión negativa.